Hola amigos, soy Frank Bienvenidos a este gran video de Saint Seiya Awakening Teniendo en cuenta que he estado haciendo bastantes streams en mi canal de Twitch Pues hay mucha gente que empezó a jugar, hay mucha gente que retomó el juego Y hay mucha gente que no se acuerda de como chingadas madres empieza Entonces lo que me dio la tarea es hacer una pequeña guía Para empezar a jugar o retomar Saint Seiya Awakening Abarcamos de hecho desde el primer momento en que se termina de descargar el juego Y como empiezas, hay momentos de hecho que tuve que acelerar Hay momentos que deje porque están muy chidos Lo que vamos a ver los temas así como lo que se va abriendo dependiendo del nivel en el que estás Cuáles son las campañas, las dimensiones, qué personajes te harán, qué personajes puedes sacar Qué hacer con tus personajes, cómo subirlos de nivel, cómo subirlas el séptimo o octavo sentido Cómo subir las skills, qué son los skill tomes, cómo tener más personajes Las maneras sencillas de conseguir gemas de invocación Y de hecho hicimos ahí unos summons y pasó algo muy cagado Lo que es una cuenta nueva que hice, entonces estaba muy cagado lo que pasó Meramente es un poquito ver cómo inicias el juego Para que si de esta manera te parece que está muy chingrón y demás Lo descargues y lo juegues Si lo llegaste a jugar y no te terminó de encantar A ver si con esto regresas a jugar Y debo decirles es una guía por encimita del inicio Y tomamos un poquito ya explicado qué viene después Si quieren otra guía también no dejen de dejarlo en los comentarios No dejen de seguirme en mi canal de Twitch Donde estoy haciendo streams todos los días 5 de la tarde Hora de la Ciudad de México, muy importante Y ahí estoy siempre platicando un poco con los que me están viendo Resolviendo dudas y también haciendo peleas de jugador contra jugador En las cuales normalmente me muto bastante Porque varios de ellos me ganan Quiero decirles, no soy el mejor jugador de Sensei Ya no soy lo máximo del juego Pero creo que esta guía les puede ayudar Y espero así sea, espero les guste Y no dejen de darle like, también comentar Si sienten que me faltó algo o quieren que retome algo muy específico Déjanlo en los comentarios Si quieren que indague más igualmente Y espero les guste esta guía corta, no tan corta Voy a empezar de cero Así, inicio total Viene la historia, ¿no? Tú puedes agarrar simplemente y ver toda la historia O saltártela, ¿no? Nos la vamos a saltar porque ya todo el mundo la conoce Viene tu primer batalla En la cual te dicen Qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y usas el ataque básico Y eliges a quién le pegas, ¿no? Eso está normal La tuve me dice Gracias por tu apoyo, hermano No hay de qué Y Este Bueno, nos vamos a ir saltando de historia, ¿no? Ya creo que todo el mundo la conoce Todo el mundo ya la Ha visto Nunca haces esto Nunca vuelves a hacer esto en todo el puto juego Y está chingón Veámoslo Voy a dejar esta escena porque está muy chingón Sí está bien, vergas Muy bien, vamos a saltarnos todos los textos Y te pide que ya hagas el super ataque, ¿no? Sí Que te gasta dos de energía Ya volví Y Shayna pierde la máscara Y se enamora rotundamente de Seiya Por los siglos de los siglos Aparte que Shayna está bien guapa, ¿no? Pero bueno Oh, no Estúpido le dice Pero bueno, tenemos nuestro Stargame, ¿no? Ahora Vamos a elegir Esto México Y lo importante es No meterme en mi cuenta Ok, punto número uno Pues obviamente Es elegir un servidor Tenemos todos los servidores A pesar de que diga que está lleno de servidores Se pueden meter Vamos a agarrar el más nuevo El justo que nos habrán indicado Nos seguimos saltando la historia Y lo primero que te dicen Es que tienes que hacer un pinche summon, ¿no? Ahora Es momento de hacer el primer summon Y puedes rotar la cámara Para elegir a dónde tirar Y Kiki sigue hablando, ¿verdad? Esto está pensado para un video de YouTube Uy, ya hubo otra vez el primero de todos Creo que a todo el mundo le sale Jabu de inicio Va a ser el juego tibia Y te van a dar pedritas Y lo compartes en Facebook Y te dan diamantes Y te dan diamantes Aquí te vas a la historia A la historia que a nadie le interesa Porque ya todo el mundo la conoce Skip Pelea Skip Es la manera de irse rápido Y ya los matan a todos Sí, esto se está abandonando Justamente Uy, ya, nivel 3 de marazo Cada vez que subes ese nivel te dan premios Y con nuestro besito tienes que hablar para seguir peleando Y ya nos llegan a Nachi Le mando grandes saludos a mi amigo Enric Que justamente este video está pensado para él Que espero nos siga en YouTube también Acá le subimos la velocidad Oh, pues déjame subir la velocidad Ok, aquí lo que estoy haciendo es por ejemplo Una chiquita le da un boost de fuerza al buen pedazo Para que le pueda partir más la madre a Shiryu Y luego obviamente la peca de Shiryu Me estoy quedando te ayuda Y ya ganamos Skip Skip Y esto va a continuar Según esto Los veo en el próximo video No, es cierto Nivel 4, rapidísimo Y ya me dieron a Shiryu, el dragón Perfecto Ok, aquí sí, sí Skip, skip, skip Me voy a picar para que todo sea más rápido Se abre la campaña Y en campaña Tenemos Historias Como sub-stories O sea, si es side-stories O sea, si es side-stories O sea, si es side-stories O sea, si es historias Woo Secundarias Y obviamente ya podemos meter al buen Shiryu Aquí cuando hay más personajes Los subes y los más Llegaremos a eso Y le vamos a dar más boost a Shiryu Pero le peguen todos Shiryu gasta dos de energía Y le peguen todos Ahorita llegamos a esa parte O pues Hay personajes que en PvE Hacen assist al otro güey Ok, siguiente pelea Skip Continuaremos Continuamos Nivel 7 En esta pantalla Tenemos lo que son Las ruinas épicas Epic Ruins Y aquí Lo que vamos a conseguir Es experiencia Como pueden ver aquí Y Estas Pociones Que son de experiencia Esto nos va a servir Para subir de nivel A nuestros personajes Le picamos a él Para pelear Siempre Este personaje Se deshace Y luego Si no lo matas En ciertos turnos Se vuelve a armar Nos regresamos Ya no quieres que haga nada Kiki Ya todo bien Ok Todos los días Nos van a dar una monedita Que nos van a regalar cosas ¿No tenemos diamantes? Regalan un título que no le importa los títulos Y aquí es donde nosotros Podemos ver a nuestros personajes A mí me gusta verlos por Tipo Por rareza Y tenemos suficiente Suficiente experiencia Para llevarlo posiblemente Hasta el nivel 20 Que es el que te permite Con dos estrellas Y entonces le podemos dar de comer Y sube de nivel 20 Y ya me quedé sin Sin experiencia Acá arriba se encuentra su estamina Del lado derecho hasta arriba Que se le dan al más Pueden pedir 60 Diarios Gratis Y siempre se resetea A las 5 de la mañana Hora de México O Fíjese acá De su lado izquierdo Arriba Dice Server Time ¿No? Ahora el servidor Son las 044 A las 5 de la mañana Se resetea ¿Por qué me ponían Johnny Rushe? Aquí pueden cambiar su nombre Pongamos Tank Así normal Ah ya se repite Tank U I Bueno Listo Ahora importante Ustedes pueden comprar Una gema de invocación Avanzada Por 100 diamantes Pero en la tienda Hay Un Hay un paquete De gemas de invocación Que son 1000 diamantes Y te dan 11 gemas de invocación Entonces Técnicamente te regalan una Se los recomiendo Sobre todo Este Si van empezando Y además Para que vayan Juntando gemas de invocación De ahí Lo que podemos hacer Es seguir Con la campaña Para seguir Subiendo de nivel Skip Siempre que vean Un puntito rojo Es muy importante Vayan a saber que es Porque seguramente Son regalos Skip Muy bien Ahorita tenemos El Summon de Shaka En global De Arayashiki Shaka De pronto Les van a dar Un poco de De tentación Para que compren Y aquí por ejemplo Tienen 60 Estamina Y dos gemas avanzadas Por Un Dólar 99 Al inicio Les van a intentar Vender A El Fénix Por 20 pesos Un dólar Pueden decidir Comprarlo O no Luego lo pueden sacar No da Da exactamente lo mismo Llegando a nivel 12 Es donde Más cosas les dan En el nivel 13 Van a poder Sacar La Saint Arena Pero en el nivel 12 Ya pueden entrar Una legión Ustedes pueden decidir Que legión Entrar Cual les gusta más Ya sea por nombre O porque algún amigo Se los recomienda Les van a abrir también Séptimo sentido Que se lo pueden ver En esta pantallita Y es muy importante Abrirle todo Todos los Los caminitos Para Desactivar Una de las Skills Que tiene aquí Justamente Esta sería la Skill Que desactivar Bueno Que activarías Ahí es donde Sacan las piedras Para poder activar El séptimo sentido Y también te abren Daily O sea Diariamente Son todas las misiones Diarias que puedes hacer Aquí te dice justamente Cual se abre En que nivel Los trails de Atenas Se abren en el nivel 15 Los tesoros del Papa En el 17 El tesoro místico En el 19 Los tesoros diarios En el 23 La torre más 6 En el 31 Y el templo de Hades En el 40 Aquí tú puedes recolectar Todo lo que te van dando Que es todo lo que haces De historia De side stories Muchos veces te dan premios Por haber sacado un personaje Etcétera Etcétera La actividad Te piden 100 de actividad diaria Para poderte dar 20 diamantes Eso la verdad está muy bien Y el tesoro del Papa Que podrás usar Más adelante Aquí puedes pedir Más cosas Más diamantes Y en campaña Pues bueno Está justamente Dimensiones En dimensiones Van a pelear Contra un pinche Demonio gigante Si se fijan A lo largo de las peleas Las rayitas azules Han tenido más divisiones Eso es la cantidad De HP que tienes Entre más fuerte Es tu personaje Entre más Cosmodas metas Entre más Estrellas tengan Más HP van a tener Y más chiquitas Van a ser las rayitas Esas son Shards Las Shards Tienes que acumular Certa cantidad de Shards Para poder conseguir El personaje Las Shards Las checas también En tu catálogo De personajes De tu lado derecho Abajo Donde dice Manage Tienes Shards Split Split es para vender Personajes Que se abren Nivel 20 Y Shards Es la cantidad De fragmentos Que tienes De un personaje Y cuantos te piden Para poder Despertar O digamos Volver hábil Ese personaje O sea Tener ese Ese personaje Para tu juego Tenemos 9 de 90 De Shun Porque es un personaje A 10 de 120 De Milo Lo que es un personaje Ese Un personaje Ese Ese Te salen 150 En 150 Shards Y personajes Más bajos Como B Te salen 60 Shards Terminas de abrir El séptimo sentido Y el Skill Ya la puedes usar Entonces cuando Te vas a Skills Ya tienes todo abierto Para subir las Skills Necesitas Una de dos O el mismo Personaje O Unos tomos azules Y entre Más arriba es el nivel Más te va a pedir Para subirla a nivel 2 Te pide 1 Para subirla a nivel 3 Te va a pedir 2 Para subirla a nivel 4 Te va a pedir 3 Y para subirla a nivel 5 Te va a pedir 4 Ok que pueden ver ustedes De sus personajes Para empezar Pueden ver todos los que tienen Y Por ejemplo En este caso Podemos Subir a Seiya Con personajes Estrellas De dos estrellas Y eso va a hacer que El suba de estrellas Y Su nivel máximo Va a subir Podemos hacer 5 normales Me salió Un personaje A Y 4 personajes C Ustedes pueden comprar Gemas de invocación Con diamantes Así vilmente Ya tienen 4 gemas de invocación Y deciden A que estrella Le quieren dar O en a que constelación Le quieren dar Y claro De su lado izquierdo Abajo Les dice Si es Si tiene suerte Mucha suerte O muchísima suerte Pueden Hacer De 2 Hasta 10 Un multisummon Y justamente Nos acaba de salir Un personaje ese Salió ahora Yashiki Shaka Ahorita no lo vi venir Que es justamente El temático Que está aquí Es el temático De De esto Que cagado Este Porque esta no es mi cuenta Pero me pedan Mi cuenta También lo tengo Entonces me da igual Pero justamente Salió ahora Shiki Shaka Que es El que está ahorita Como samón temático Entregan 40 Piezas de estrella Te regalan Stamina Te venden Más cosas Y puedes Compartirlos Si lo compartes En Facebook Te van a dar Diamantitos Normalmente Y bueno Veamos Rápidamente Como se ve Ahora La alineación Esos son todos Y ese es Justamente El Araashiki Shaka El cual Obviamente Habría que Subir de nivel Subirlo de estrellas Abrirle el séptimo sentido Y subirle De preferencia Las skills Bueno Cambio un poquito La estructura Para que puedan ver Un poquito Esta ya es mi cuenta Mi cuenta original Soy nivel 52 Y lo que va a pasar Ustedes van a ir subiendo El nivel Van a ir pasando Van a ir pasando Las historias Van a ir pasando Otro tipo De campañas Y las cosas Más Importantes Que deben de pensar Que tienen que hacer Es Conforme suben Un nivel Les van abriendo cosas Pero Farmeo Como farmear cosas De las mejores Recomendaciones Que les puedo dar Les lleguen al nivel Más alto que puedan Solos Y de ahí Se van a un party hosting Nos hace en equipo Se van a en equipo Y se pueden meterse rápido Quick join Y solito Nos va a pariar con alguien De preferencia De ese alguien Estaría bueno Que hiciera algo Si ven que la persona No hace nada Sálganse Y pueden buscarlo Ustedes mismos O volverlo a poner Quick join Y esperar que nos toque Con la misma persona Que ya les había puesto Espérense tantito Porque normalmente Ya estaban en partida Ellos Y ahora si Acabando su partida Los van a mandar A llamar Ustedes Bueno Van a entrar ya A hacer eso Si ven que se tarda Muchísimo Pidan ustedes Serlos Los que sean Líderes de grupo Ahí está Y se llevan unidades Que estén decentes Y lo único Que tienen que hacer Lo único Que tienen que hacer Es dejarlo en automático En auto E irse a hacer algo más Ustedes pueden felizmente Hacer otra cosa En lo que Van sacando Y sacando Y sacando Materiales De su lado De abajo Pueden ver La cantidad de Amistad Que han farmeado En el día De hecho Al parecer Eso solamente Lo pueden ver Se le dan Como Al puñito directo En este caso Tuve la suerte Que el otro El 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 jugador Le diera Al puñito directo Entonces pudimos Verlo De la La farmeada De amistad También Tienen Cosmo En titanes Lo van a terminar Abriendo en algún punto Y pueden cambiar De aquí Dependiendo Que necesitan Recomendación Siempre Hagan un tesoro Del papa Los hace De gran patriarca Diario Si no encuentran Con quien Váyanse A los suyos Ahora Campañas Llegando a cierto nivel Les van a abrir Los que tienen Acá abajo A la derecha Que es Epic Ruins Unas épicas Que es justo para Experiencia Experiencia para personajes Y las llavesitas Y cofres Que es para dinero El segundo Que es el templo De los dioses God's Temple El shrine Que es justo para Farmer cosmos Y titanes Que igualmente es para Farmer cosmos En dimensiones Se abre un segundo Que es espacio astral Ese es para el octavo sentido Y como ya vimos El demonio gigante De dimensión Es para el séptimo sentido Eso Farmerlo constantemente Necesitan stamina Para poder formar Todo este tipo de Atriz De cosas Pero para amistad No necesitan stamina Pueden estar en cero de stamina Y seguir pasando Una y otra y otra Y otra vez los niveles Y les van a poder Farmer amistad Recomendación número uno Si quieren formar A un personaje de amistad Como en chinga Lo que tienen que hacer Es ponerlo con un personaje Que ya esté en nivel 10 Entonces de esa manera Pues toda la amistad Se le va a ese wey Y no necesitan stamina La cual está de huevos De huevos Conforme vayan consiguiendo personajes Bueno, es un box Que se va a ver así Y llegar a un punto Llegar a un punto En el que se suben de nivel Se les va a abrir el cosmos Los cosmos varían Tienes cuatro opciones El solar Que son los rojos El lunar Que son los amarillos Y la estrella Que son los azules Y los legendarios Que son los que van en medio Cada personaje Lleva un cosmos diferente Y dependiendo Qué tipo de ataque tenga O qué es lo que haga el personaje Eso es lo que te va a decir Qué tipo de cosmo que va a llevar Obviamente Entonces este cosmos Por ejemplo Tiene physical attack Y physical critic effect Entonces me conviene Que lo lleve a mi hijo Pero si me voy con A la Shiki Shaka Por ejemplo Pues bueno, no Porque me tiene más Que lleve a Rosario ¿Verdad? Porque tiene doble Cosmic attack Así sucesivamente Ya que terminan Su séptimo sentido Se va a pasar Al octavo sentido Que tienen que ir abriendo En el nivel que les dije Y sacando Tanto Que son como unas llavecitas Para poder abrir Los niveles Como Por ejemplo Este Hades y Polpito Para irnos subiendo También el nivel Y las skills Ya que viene En el sexto sentido Se abre la skill necesaria Y ustedes van a ir subiendo Con estos tonos de habilidad O con el caballero repetido Dependiendo en qué nivel están Y la cantidad que les piden Como les había comentado Y bueno Esa fue la guía corta No tan corta Espero que Todavía haya sido desobrado Si tienen dudas Déjenme en los comentarios Y luego retomamos Con otro video O nos podamos ver En Twitch No pasa nada No dejen de seguirme En redes sociales No dejen de darle like A este video De suscribirse al canal No dejen de comentar Compartir No dejen de hacer preguntas No dejen de ser felices Y que todo vaya de maravilla Bye bye No dejen de ser felices No dejen de ser felices